Saludos, mi nombre es Felipe de Tancuri y nuevamente nos encontramos en otro video de este curso de accesibilidad digital. En esta ocasión estaremos hablando de algo que es muy interesante y es cómo la discapacidad no es algo de otro mundo. O sea, porque algunas personas piensan como, bueno, sí, los discapacitados. O sea, ese es un término despectivo alejado como ellos, ese grupo, esa gente. Usted ahorita se cae por la escalera, se está en una silla de ruedas y ¿qué? Ellos o usted o nosotros, ¿si entienden? Entonces, y se los doy desde otro enfoque también, el adulto mayor, ¿a qué me refiero? Usted, si yo hago la pregunta muchas veces en mis talleres y pregunto, ¿ustedes conocen a alguna persona con discapacidad? Y la mayoría dice que no. O sea, pues que han visto en la calle, pero ¿tienen a alguien cercano con discapacidad? La mayoría dicen que no, listo, bueno, no, que afortunadamente no, que qué bueno, que no, listo, bueno. Bueno, decirlo así, afortunadamente tampoco es que sea pues del diablo, ah, discapacidad, no. Y la hay, se apronta, buscamos las ayudas y con apoyo entre todos salimos adelante y si hay la oportunidad es ningún problema. Pero entonces cuando decimos, ¿usted conoce a alguien con discapacidad cercano? La mayoría dice que no, pero casi todos están equivocados, ¿a qué me refiero? Y yo les pregunto siempre, si estoy, por ejemplo, con un grupo de estudiantes, de niños de colegio, de universitario, les digo, ¿ustedes tienen abuelitos? ¿Alguno tiene los abuelitos vivos? ¿Conoce sus abuelitos? Pues, sí, sí, sí lo tengo. ¿Su abuelito escucha perfectamente? No, no, él tiene un audífono. No, no, él no escucha nada, o sea, uno le puede gritar al lado y no escucha. O no, él sí escucha, pero resulta que no ve casi, o sea, no ve de cerquita, no ve de lejos, no ve tal cosa. No, él sí, pero usa caminador para caminar. No, está en silla de ruedas. O camina muy despacio, muchas dificultades, se mantiene en la cama. Pues les cuento que eso es una discapacidad. O sea, nadie quiere que el abuelo, el familiar o el padre le digan discapacitado, persona con discapacidad. Pero cuando usted empieza a tener una dificultad de visión, nosotros, los que usamos gafitas, los que no vemos perfectamente, los que por ahí algunos les dirán gafufitos, pues tenemos un cierto grado de discapacidad visual, baja visión, no vemos perfectamente. El que no escucha perfectamente, pues tiene cierta discapacidad, cierta dificultad de audición. El que no puede moverse perfectamente, el que tiene dolor en la cadera, el que se lesionó la rodilla jugando fútbol, el que no puede salir ya a trotar, a hacer mil cosas porque tiene lesionada esa pierna, pues también tiene una discapacidad. Entonces, estamos alrededor de discapacidad, todos somos discapacitados potenciales, todos nos podemos accidentar mañana y estar en cualquier situación de discapacidad, de perder la visión, la audición, un accidente físico, cualquier cosa. Y todos vamos a ser adultos mayores. A medida que van avanzando los años, se nos va a dificultar más. Toda la gente dice ya, ¡Ay, los niños vienen con un chip y son capaces de maniar el celular como si nada! Resulta que cuando usted ya no empieza a ver muy bien, ya esas letricas chiquiticas de WhatsApp, ese correo electrónico que a usted le mandan, usted ya no lo ve. Resulta que usted va a escuchar un audio, una cosa, cualquier con una llamada, y dice, ¡Hábleme más duro que no escucho casi! Entonces, eso nos va a pasar a todos. Yo me río de mis papás cuando eso les pasa. Lo acepto. O sea, lo digo en forma de chiste. ¡Eh, pero estás sordo o qué! Pero hay que entender que sí, los años van llegando, va bajando la audición, va bajando la visión, la movilidad. Y alguien puede decir, ¡Ah, mi abuelo tiene 100 años y tiene mejor estado físico que yo! Pues, felicitaciones. Pero la mayoría de casos sí van a ir bajando algunas cosas y para eso hay ayudas. Entonces, que entendamos también que este curso, accesibilidad digital, no es accesibilidad digital para personas con discapacidad, personas en sillas de ruedas, no, es para la persona que tenga una dificultad en hacer algo. Entonces, como hicimos ya en los ejemplos de sensibilización, si no hubieron los dos videos anteriores de sensibilización, los invito a que los vean, que son el de la hojita, esta hojita que hicimos esta actividad, lo difícil que fue dibujar, o lo difícil que fue usar un celular al simular la discapacidad. Entonces, para todo eso hay soluciones. Entonces, dijimos que hay software que le puede servir, que hay aplicaciones complementarias. Por ejemplo, en estos días descargué una nueva que va a estar en el review más adelante, porque me tiene feliz una aplicación que desarrollaron en Colombia y es, detecta lo que hay al frente. O sea, yo le apunto a lo que tengo al frente y me va a decir, cámara con un trípode y dos sillas. Detecto, y si hay una persona, dice, una persona delgada usando saco y camisa, y uno es, ¡guau! O sea, es tan inteligente que puede hacer eso. Entonces, hay aplicaciones que le pueden ayudar a la persona que ya tiene problemitas de visión, de audición. Hay uno muy simple. O sea, usted no quiere todavía utilizar un audífono. Usted ya no escucha muy bien, pero no quiere un audífono. Hay una aplicación que lo que hace es usar su celular como audífono. Entonces, con el mano libre del celular, el que les viene con el celular o compran uno, y ustedes se ponen los audífonos, el celular tiene un micrófono muy bueno, muy claro, muy potente. Es cuando yo estoy en una conversación con alguien, si estoy en clase, si estoy viendo televisión, si estoy en cine y ya escucho muy bien, y no es uno como, ¿qué? ¿qué? No entendí nada. O subirle el volumen del todo. El celular lo que hace es coger el sonido de la película, de la conversación, del profesor, de la conferencia, lo que sea, lo va a coger y lo aumenta. O sea, como subir el volumen, lo absorbe, digámoslo, lo escucha, sube el volumen y lo saca por los audífonos potenciado. El audífono se va a escuchar el sonido dos, tres, cuatro, cinco veces más fuerte y así esa persona que no escucha muy bien, ese abuelito o cualquiera de ustedes que no escuche muy bien, se pone los audífonos, usa el celular y ya, sin tener que usar un aparato especializado de discapacidad. Tenemos muchas ayudas para eso. Entonces, véanlo con total normalidad. O sea, a mi hermana yo le configure más grande las letras. Yo mismo tengo diferentes opciones de accesibilidad para que me quede más fácil usarlo. Muchas personas cuando van manejando su auto usan las opciones de accesibilidad para no tener que la pantalla y no que el celular les hable en voz alta. O sea, nos sirve para todos si sabemos utilizar esto. Y esto lo estaremos viendo más adelante. Bueno, espero que les haya gustado esto y que tengan en cuenta que la discapacidad no es algo allá tan lejano, imposible, sino que todos tenemos, pues, esa parte, pues, discapacidad potencial, que todos vamos para adultos mayores, que hemos tenido padres, abuelos, todo. Y hay que entender que si tienen una dificultad para algo, podemos generar una solución con cosas muy sencillas como aplicaciones o adaptaciones sencillas para ayudar en ese proceso de inclusión y uso de la tecnología o de labores del día a día. Listo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como les digo, Felipe Tancur desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.